Ciro Ugarte, funcionario de la Organización Panamericana de la Salud, afirmó que no puede valorar el trabajo que está realizando el gobierno de Nicaragua en torno al desarrollo de la pandemia del COVID-19 por la falta de información. Agrega que tampoco pueden analizar el desarrollo de la transmisión porque la información que obtienen de las autoridades es escueta. La OPS coordina con el gobierno de Nicaragua la implementación del proyecto de respuesta de la COVID-19. Se han desarrollado protocolos, se han desarrollado guías para la respuesta y se han brindado también cooperación técnica y capacitación. Sin embargo, dado que la información que recibimos es escueta y a través de los canales del Reglamento Sanitario Internacional, no nos es posible analizar cuál es el grado de transmisión o la severidad y otros aspectos. De tal manera que para la OPS no es posible hacer una valoración respecto al trabajo del gobierno en respuesta a la pandemia. Con respecto a la vacuna, Ugarte agregó que esperan que lleguen al país las dosis faltantes próximamente para poder cumplir con lo establecido por el programa de inoculación. Respecto a la vacuna, nuestro equipo en la representación en Nicaragua trabaja muy de cerca con el programa de inmunización, el programa ampliado de inmunizaciones del Ministerio de Salud. En ese sentido, tenemos reuniones regulares donde se revisan los avances de la vacunación, se analizan las lecciones aprendidas y cuando corresponde se sugieren los ajustes necesarios. En este aspecto quisiera resaltar que en todos esos diálogos se enfatiza que la vacuna y la vacunación es un bien público y por lo tanto le pertenece a toda la población y la aplicación de las vacunas debería hacerse sin discriminación a las personas que cumplen con los criterios de los grupos prioritarios. Y entendemos que ese proceso se está siguiendo para la vacunación de los mayores de 55 años con enfermedades concomitantes y personal de salud. Sin embargo, debido a la reducción de la disponibilidad de vacunas que lo expresó el doctor Barbosa y como es conocido respecto a la limitación y la producción, Nicaragua es uno de los países que no ha recibido la cantidad de dosis que se esperaba. De esta manera que todos buscamos que esa restricción se se libere y que luego se pueda aplicar las vacunas a toda la población. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.